¿Qué es el compromiso de Cucutla? 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 Estas tarjetas como lo hemos hecho en Oaxaca y en Chiapas se entregarán casa por casa la gente tiene un folio la gente fue censada en su casa aunque ya estuviera demolida o estuviera colapsada por el sismo se levantó este folio, un registro fotográfico y ahora las tarjetas que llevan el nombre de la persona son tarjetas que garantizan total transparencia porque están a nombre de quien está en el censo se entregarán casa por casa porque la gente tiene que acreditar que verdaderamente ha sido damnificada y que merece este apoyo que como lo ha dicho muy bien el presidente Peña es un apoyo que proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos y todas las mexicanas entonces estamos todos obligados no solo el gobierno o no solo los gobiernos estamos obligados a actuar con total transparencia toda la sociedad porque no se vale que nadie quiera lucrar con la tragedia y con el dolor de muchos y de muchas mexicanos que fueron afectados tanto el 7 de septiembre como el 19 que es el caso de Morelos así es que esta entrega así se hará la empezaremos a hacer a partir del 16 de noviembre señor secretario una vez que nos entregue Bansefi los recursos y ligadas a Bansefi del gobierno del estado y del gobierno municipal estaremos visitando casa por casa para entregar estos aportes muchas gracias por eso termino agradeciendo la presencia de todos los que se han mencionado legisladores federales, estatales miembros del cabildo pero sobre todo la presencia de ustedes que nos queda muy claro que si unimos el trabajo y la voluntad hablemos de salir adelante por eso tengo que reconocer en poncho del presidente municipal una total y auténtica coordinación más allá de representar a un gobierno la voluntad de un punto para lograr el funcionamiento de un municipio vamos a salir adelante que no quede la menor duda vamos a salir adelante y modelo de Cuba y México estará adelante muchas gracias por su apoyo gracias